Otra vez enero, cumple el propósito de reorganizarlo todo y haz de este un año distinto al anterior. No basta con tener las herramientas necesarias si no estás allí en el momento indicado. Tienes a tu alcance la oportunidad de simplificarte y de una vez por todas poner orden. Decidir por dónde comenzar es el primer paso para lograrlo. Tu 2017 está en tus manos. Liverpool es parte de mi vida.